Música Las pesizas vallecaucanas llegaron de Santa Marta luego de obtener excelentes resultados en el campeonato clasificatorio a Juegos Nacionales. Osvaldo Pinilla, entrenador de la selección Valle de Pesas, asegura que se cumplieron todos los objetivos. Dentro de la preparación de la selección nacional a los Juegos Panamericanos, tuvimos el evento clasificatorio a los Juegos Nacionales donde estuvieron algunos atletas vallecaucanos con muy buenos resultados y buscando su clasificación a estos Juegos. Ya que el INE Cuesta afirma que tenían muchas expectativas con este evento por ser uno de los más importantes del año. Música Era un evento muy importante para la selección Colombia porque igual es como estamos disputiendo pues una, para los Juegos Panamericanos, un cupo para los Juegos Panamericanos y fue, o sea, de bendición ese evento porque ahí fuimos a demostrar el trabajo que hemos estado realizando. Música Jenny Álvarez, medallista mundial, asegura que se deben intensificar los entrenamientos para participar en los campeonatos nacionales y asegurar su clasificación a los certámenes internacionales. En 2015, pues, obtener medallas en los próximos eventos que son Mundial Juvenil Panamericano y Mundial Mayores. Música El próximo reto para las pesistas del Valle será participar en uno de los campeonatos más importantes del continente, los Juegos Panamericanos, que se realizarán en Canadá del 7 al 12 de junio. Música Música